hola qué tal amigas cómo están dios les bendiga qué gusto poder estar en sus hogares nuevamente hoy aquí presumiendo miren mi estufa la limpie la pues le di una buena pulida aunque esos quemadores se miran todavía manchados pero es que ya le intenté por todos lados darles una buena despercudida pero bueno no es no es grasa ni nada sino que es como una mancha que se les se les puso ahí bueno yo creo que ya debo cambiarlos porque igual este miren este que está acá y el que está ya fíjense que esos ya me están ahumando las ollas no sé qué les está pasando y creo que voy a tener que cambiar ya esos quemadores porque me están dando ese dichoso problema mis ollas no quedan bien verdad y me cuesta limpiarlas y pues se mira feo la verdad es que se mira feo y puede ser peligroso también este miren está este quemador está bien todavía esta es la marca de mi estufa voy a tener que buscar los quemadores de esta marca y veré cómo los consigo pero ahí está mi estufa está muy buena me encanta verdad porque es amplia es grande es de buena marca solamente que es que pues claro hay que darle algún cambio verdad y en este caso son los quemadores los que voy a tener que cambiar porque la estufa está muy bien está en perfecto estado la estufa el horno funciona a la perfección y así queda miren bien limpiecita bien bonita bien agradable lista para ponerme a cocinar en la en la estufa para hacer esos deliciosos guisos que salemos solemos hacer las amas de casa verdad y por supuesto también los varones que cocinan a mi hijo mario le gusta cocinar le gusta hacerse sus cositas miren ahí está mi freidora de aire a él le gusta usar más la freidora de aire pero bueno es que la verdad las dos cosas son indispensables yo les doy un uso bárbaro la freidora de aire es mi mano derecha la verdad es que sí es mi mano derecha la freidora de aire y quizá por eso a mí me tarda más el gas a mí me tarda un mes y medio pero es porque yo tengo el la freidora ahí a la par verdad yo siempre la estoy usando marito también verdad y ahí cocinamos de todo de todo chicas de verdad de todo hacemos pues hasta panitos hacemos ahí verdad unos panecitos hacemos ahí pasteles freímos pollo de todo miren ustedes no se imaginan la freidora de verdad es una estufa ustedes es una estufa portátil le digo portátil porque es más pequeña verdad pero gracias a dios que la tengo verdad la compré hace más de un año quizá y le he dado un uso bárbaro de verdad que sí quiero mostrarles estas estas toallitas que compré para mi cocina para mi nueva decoración miren qué color va a ser la decoración en amarillo qué bonito me encanta me encanta entonces este ya yo ya les mostré que ya cambié algunas cortinitas y es que les voy a mostrar todavía tengo aquí hecho un desastre miren aquí puse estas cortinitas ya me adelanté a poner esas cortinitas y bueno pero no he hecho una decoración como tal no tengo muchas decoraciones chicas yo yo la verdad es que no voy a comprar nada sólo esto esto miren qué bonito me encanta me encanta para mí esto y estos porque los utilizo mucho yo utilizo tanto estas toallas ustedes porque yo si no las uso como decoración yo si les doy utilidad estas cosas si las les doy utilidad otras cosas si las compro sólo para decorar pero lo que son estas toallas limpiadores y todo eso yo si las uso pero miren ya les voy a mostrar el vídeo de cómo va a quedar la decoración de mi cocina y miren quiero mostrarles mis aliados en la limpieza para todo para todo este es lavatrastos este es el lavavajillas pues lavatrastos y el líquido yo sólo así uso tengo años de años como 30 años de usar sólo este el líquido y vinagre estas dos combinaciones son perfectas vinagre yo con esto pongo la mitad de lavatrastos la mitad de vinagre y con eso el labor los platos los vasos las ollas todo para y quedan impecables sin grasa y sin ningún olor a comida y ya les mostré este también que es el de el que utilizo también a que se está diluido con agua vinagre y siempre lava platos con esto limpio todos los mesones todos los todos los utensilios que tengo aquí en la cocina y la estufa al microondas la freidora todo la refri todo lo lo limpio con este los mesones también con este yo estaba usando este miren se llama se llama comegrasa lava platos pero se me terminó se me terminó y acabo de comprar este es lo mismo es exactamente lo mismo voy a probar este ahora porque yo ya lo usé una vez pero ya no recuerdo este tiene olor a limón aroma a limón es muy rico entonces este bueno estos son los que yo utilizo prueben ustedes a utilizar esta fórmula y van a ver que los platos las ollas todos los vasos tazas todo les va a quedar así bien limpio y con un rico aroma no les va a quedar olor a huevo ni olor a grasa ni nada porque el vinagre va a neutralizar los olores y les va a quitar en la grasa que queda a veces cuando no lavamos bien los los trastos y miren también para desinfectar para desinfectar las verduras las frutas se utiliza vinagre estaba con mi suegra en el súper y llevábamos tres galones de vinagre y dice la señora y por qué compran tanto vinagre y le explicamos nosotros que es para para lavar ropa para hacer limpieza para limpiar los pisos para desinfectar las frutas y verduras para todo esto sirve miren esto esta lechuga la desinfecté a mediodía porque hice unas hamburguesitas y aquí las tengo escurriendo tengo la otra parte de la lechuga ya en vinagre también para para desinfectarla y ya la guardo así desinfectadita y ya solo en las hojitas vean que cómo funciona esto de bien y uno se ahorra bastante tiempo y bastante dinero y come saludable porque eso de estarle poniendo cloro a la comida para desinfectar las cosas y no es muy muy saludable que se diga vean amigas ya ya quite toda la decoración así en en color morado lila ya la ya está limpiecita aquí la guarda en esta bolsa miren cómo van ahí ahí van todas las flores moradas y aquellos mis tornillos morados que estaban en el jarrón alto ya ya guardé ya está todo limpio ya sólo para para guardar bueno estas son las flores que tenía en color morado estas no estas son son blancas y esta las vuelvo a poner en la siguiente decoración y así 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 voy recogiendo ya lo morado porque ya vamos a entrar al color siguiente al hermoso color dos puntos no se pierdan mi vídeo en lo que acabo de hacer fíjense que mi suegra me regaló estos vástagos de unas hortensias entonces yo voy a ver aquí aquí los metí vean son tres voy a ver si si pegan verdad si como se dice si si se pegan a la tierra si echan raíces y pues de pronto florecen miren qué bonitos están aquí los voy a dejar en no los voy a dejar fuera por el sol ni y por la lluvia verdad aquí los voy a dejar y les voy a mostrar el jardín para que vean cómo cómo va y así está miren al final mejor contraté a un jardinero porque limpiamos esta areca perfiló toda la orilla de acá miren porque aquí nacía en la grama quitó la grama silvestre o sea el monte ese que no funciona y dejamos solamente está está que el máscara verdad que más fina se llama grama san no sé que tiene un nombre tiene un nombre hay perdón la voy a que va pasando un lugar pero así quedó miren ya se ve más limpio los rosales que les comenté que volvieron a retoñar miren cómo está mi arbolito qué bonito se ve mi arbolito miren qué bonito bueno pero la verdad es que sí sí está todo muy muy bonito muy chulo miren cómo se mira de bonito a mí me gusta que ese trabajo lo haga otro porque yo no lo hago bueno ni lo sé hacer ni me sale y no no me gusta porque salen bichos ahí que salen arañitas o lombrices y eso no me gusta aquí en esta parte miren en esta parte que se ve acá fíjense que aquí tuvo que arrancar todo ese esa grama o monte ese ese que no sirve que no es bonito y metió en unas raíces ahí esas que se pueden ver ahí son raíces de la grama fina de la grama que sí es no sé si dijo san Julián o sana no me acuerdo cómo dijo que era el nombre de esa grama entonces él metió esas raíces esas guías para que peguen y pues ya se ponga parejito porque la verdad es que sí dejé abandonado el jardín y se mezcló se mezcló esa grama antes estaba muy bonito venía otro jardinero y con una máquina podaba el césped pero yo en eso ya desapareció creo que les conté la historia de ese jardinero y me quedé sin jardinero ahorita ya contratamos a otro gracias a dios ya conseguimos otro jardinero para todo el vecindario y así así está mi jardincito miren qué bonito ahí va bueno ahorita tal vez todavía no tenga una buena fachada pero ahí va ahí están los rosales allá están miren ya los pudo los dejó listos para que vuelvan a florecer y me encanta cómo quedó la areca miren cómo quedó la areca como areca la conozco yo o palmerita no sé cómo ahora una palma no sé pero así quedó qué bonito se ve y y y y y y